¿Qué onda Volumen y todos los que nos están siguiendo en YouTube? Nada más quiero grabar Acabo de escribir y todavía no la he acabado Pero una idea para una canción Entonces la voy a grabar aquí nada más para que no se me olvide Es una estrofa y el coro, ¿ok? Sirvo a un Dios que es grande Sirvo a un Dios que es real Él venció a la muerte Nada lo detendrá Y mi canto es un arma Listo a disparar Una fuerza eterna Algo espiritual ¿Qué amaré? ¿Qué amaré? ¿Qué amaré? ¿Qué es tan lista poderosa? El Dios Sol para nuestra milicia Tú eres Dios Gloria a ti Reina por la eternidad Este mundo temblará Ante a ti Ante a ti Ante a ti Tu eres Dios Tu eres Dios Gloria a ti Gloria a ti Reina por la eternidad Este mundo temblará Ante a ti Vale, no hay idea nada más Vale pues, bye ¿Qué amaré?